No, 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 no. Usted salí baratito, ¿no? No tuviste que meter dinero. No, fíjate que no, me saliste bastante carito. Me sacaste canas verdes. No se te olvide. Oye, Salvador, ¿y tú crees que vaya a ir esta señora Cristina hoy a la tocada? Pues, es la mamá de la empresaria. No voy a permitir que nadie me eche a perder esta noche. Voy a estar sentada junto a mi amorcito. Aplaudiéndole a nuestro hijo. No, 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 no. Este numerito sí está sensacional. Ya veo que esta babosa lo tenga. Esto es irrepetible. No, hombre, pobre loca. Mamá, loca tú. ¿Otra vez estás hablando sola? ¿Cómo me veo? Pues bien, te ves muy guapa. Pero mamá, unica que vamos a una tocada de chavitos, ¿ok? No vamos a la entrega de los Óscar, ¿eh? Ay, no, guapa. Yo voy a la entrega de Salvador y estoy haciendo prueba de vestuario general. Es más, es corte queda. Oye, no me vayas a poner en una mesa lejos de ellos, ¿eh? Quiero estar cerquita de ellos. Sí. Para que te revienten, dígamos, seguramente. No, hombre, esas son niñedades. Eso es temporal, mamacita. ¿Temporal? Pero ¿sabes qué? A mí las mujeres ya me dijeron que ese hombre va a ser para mí al final. Entonces no me importa que hagan lo que quieran, que berreen, que revienten. No importa. Me va a costar trabajo, va a ser lento. Pero al final yo voy a ganar. Mamá, ya hablamos del tema, ¿te acuerdas? No quiero ningún escándalo, mamá. Ay, Dios. De verdad. Mira que soy capaz de sacarte el lugar. Tengo permiso. Soy la organizadora, ¿eh? Ya lo sé. Ay, mi reina, pareces tú la mamá y yo la hija. Bueno, ¿y no te vas a cambiar? Ay, bueno, córrele. Ay, gorda, de veras. Aquí tienes pasaporte y todos los papeles necesarios para cruzar la frontera. Mi socio americano te va a estar esperando en el Paso, Texas para la transferencia de mercancía. Escúchame bien. Tú solamente entregas el contenedor y te me regresas de volada. ¿Y no sería mi acuerdo de hacer la entrega de día? Digo, cuando llegue me duerme un rato y en la mañana hago la entrega y luego ya me regreso. Poncho, vas a entregar la mercancía exactamente a la hora que te estoy diciendo. Y no, no te puedes quedar. Bueno, ahora vete porque te espera un largo viaje y seguramente andas crudo. No, no, no. Patrón, no recuerdo bien, pero sí llegué a lanzarle a los perros a Bertita. Pues que no te diste cuenta, hombre. Si te parecías al mismísimo Pedro Infante. Y ella, ella no se vendió. Pero ¿cómo se va a vender, Ponchito? Si le brotaban los ojitos de las cosas tan chulas que le decías, hombre. Bueno, ahora vete ya. Porque cuando regreses de este viaje y seguramente muchos más que te voy a encargar, vas a tener mucho billete para ligarte a 40 Bertitas. Dele. A ver, vamos a ver. Ah, mira qué chulada, hombre. Pues no se nota que tenga relleno por ningún lado. Oye, ¿cómo cuántos camioncitos se va a llevar el tarugo de Poncho? 512. Fueron los que se necesitaron para meter todo a la merca. Muy bien. Muy bien, no se te ocurra decirle absolutamente nada, ¿eh? Está bruto que pocas preguntas hace y poco hay que decirlo. Yo me quedo con este trailercito para darle mejor uso. Oye, ¿qué pasó con el Alejandro? ¿Qué te dijo? Pues que él se comunicaba con usted. Pero como que ya se está tardando, ¿no? Pues no. Mira, Volgancio, en esta vida y en estos negocios hay que tener toda la paciencia del mundo. Con sus límites. Pero hay que tener mucha paciencia. Chiro. ¿Cómo se oye? ¿La Chiro? ¡Padísimo! Se oye padrísimo en todos lados. Sí. Oye, ¿y ese teclado no es el que tenías? Pues no, es nuevo, me lo regaló mi mamá. ¿De veras? Sí. ¡Ay, qué buen regalo! Digo, yo no sé nada de esas cosas, pero se ve que les gustó una lana. Pues sí, pero lo que más me emociona es que mi mamá me lo dio de corazón y me dio mi mero mole. Pues sí. Ay, Daniel, ¿estás contento? Muy, muy contento. Qué bueno. Gracias, eh. ¿Te está gustando cómo quedó todo? Marta, de pelos, de pelos. Sigan ensayando, yo me voy. Ok. Chao. Gracias, eh. No, ¿de qué? No, yo, yo, yo. Yo como que aquí estoy oyendo campanitas, ¿no, cocho? Y violines. ¿Te vas a asustar con la chave? ¿No que no era tu chave? No es mi novio, idiota. No parezca. Ay. No hubieras visto cómo se puso, Eugenio. Se puso como loco. No manches, no manches, no manches. Ay, sí, qué bárbaro. ¿Cómo habla Daniel, verdad? No manches, está chido. Me lo contó todo mi papá. Mami, me pasa hasta en Torrimel. Claro. Y me dijo que el regalo se lo dieron los dos. Claro, pues para eso somos pareja, ¿no? Ya ves que todo lo suyo es mío y todo lo mío es mío. Me parece muy correcto. Bueno, pero... Nosotros también te compramos un regalo a ti para que no te pongas celosa. ¿A mí? ¿Tú y mi papá? Sí, sí. Ay, a ver, quiero ver... Cierra los ojos. Cierra los ojos y todo. Cierra los ojos. Vamos a ver. Ya, bien cerrados, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya, ábranos. 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 Es precioso. ¿Te gusta, de veras? Me encanta. Está divino, ¿verdad? ¿Qué? Y mira, mira la tela. Mira la tela, qué preciosa está. Es una pura cera. Mamá, pero yo no quería que gastaras, por el amor de Dios. Pero ¿cómo no voy a gastar en mi reina? Te debe de haber salido carísimo. No importa lo que salió, mi amor. Mira nada más qué preciosa la de tela. No es pura cera. Pura cera. Ay, mi amor. A ver. Ay, yo no puedo creer. ¿Qué? ¿Cómo se me vería? A ver. Ay, qué emoción. Ay, se ve hermosa. Es tan bonita. Ay, mamá, estoy tan emocionada. Mi amor, ayer nos estábamos acordando tu papá y yo. ¿De cuando nos casamos? Mi vestido era... Era de una tía. Me quedaba grande. Y me acuerdo que el tocado... Eran unas... Unas flores. Muy bonitas. Unos azares que me robé... De ahí del jardín del pueblo. Por eso yo quiero que... Que tu vestido sea el más lindo del mundo. Que seas la reina del mundo. Quiero que seas la novia... Más hermosa. Ay, qué chillona. Eso es. Más hermosa. Gracias.